Se viene la tercera ronda del pago del cheque de estímulo de California, el Golden State 2. Aquí le comentaremos desde cuándo llegará, cuándo llegará el cheque para usted y su familia. Estén atentos a la llegada de este nuevo recurso, este nuevo cheque. Bienvenidos. El estado de Florida interpuso una demanda en contra del gobierno del presidente Joe Biden, asegurando que su política de inmigración es ilegal y destructiva. Por su parte, el gobernador Ron DeSantis firmó una orden que prohíbe a las agencias estatales colaborar en la reubicación de los inmigrantes indocumentados que llegan al estado. La demanda interpuesta por la fiscal general Ashley Moody ante una corte federal en Pensacola, Florida, afirma que la política federal de inmigración le costará al estado millones de dólares y afectará a Florida. La demanda sostiene muchas declaraciones y dicta que, si bien algunos de los inmigrantes que llegan tienen solicitudes de asilo legítimas y muchos no. Algunos son miembros de pandillas y narcotraficantes que aprovechan la crisis en la frontera, como lo demuestra la impresionante cantidad de fentadilio incautado en la frontera este año. Moody y DeSantis en la conferencia de prensa criticaron a Biden en materia de inmigración y elogiaron la política del expresidente Donald Trump. Queremos que sean restauradas las políticas predecesoras de Trump en materia migratoria, aseveró DeSantis, al criticar las que considera destructivas políticas migratorias y de fronteras abiertas. Según sus cifras, desde que Biden asumió la presidencia en enero pasado, la patrulla fronteriza ha liberado a casi un cuarto de millón de inmigrantes indocumentados en el país. ¿Qué opina usted sobre este tema? Mucho cuidado. En más noticias, los principales senadores de la Comisión de Seguridad Nacional presentaron una legislación para exigir a las empresas de infraestructura crítica que informen sobre los ataques cibernéticos al gobierno federal de Estados Unidos. ¡Wow! ¡Cómprese un antivirus y suscríbase al canal! La iniciativa exige que la mayoría de organizaciones que informen al gobierno si realizan pagos por ataques de ransomware o ciberchantajes, la legislación requerirá que los propietarios y operadores de infraestructura y ciberseguridad dentro de las 72 horas que se están experimentando estos ataques cibernéticos. En otras noticias, el segundo cheque de estímulo de California, conocido como el Golden State 2, está vigente en el estado. Y el próximo 5 de octubre es la fecha programada para enviar la tercera ronda de pagos. De acuerdo con la Franchise Tax Board o la Junta de Impuestos de Franquicias, el gobierno de California tiene hasta el fin del año para enviar todos los pagos correspondientes al Golden State Stimulus 2, GSS 2. Asimismo, se recordó a los contribuyentes que tienen hasta el 15 de octubre para realizar sus declaraciones de impuestos y obtener el segundo cheque de estímulo si califica. Busque un preparador honesto. Ahí le dejamos el link del video que hablamos sobre los preparadores. Estos son los requisitos que necesita para calificar al Golden State Stimulus 2. Uno, presentar su declaración de impuestos de 2020 antes del 15 de octubre de 2021. Dos, tener un ingreso bruto ajustado en California de $1 a $75,000 para el año fiscal 2020. Tres, tener salarios de $0 a $75 para el año fiscal 2020. Cuarto, ser residente de California durante más de la mitad del año fiscal en 2020. Cinco, ser residente de California en la fecha de emisión del pago. Seis, no puede ser reclamado como dependiente por otro contribuyente. También es importante que los contribuyentes no hayan recibido el GSS-1. Aquellos que no recibieron el primer cheque y reclamaron un crédito para al menos un dependiente son elegibles para un cheque de $1,100. Los inmigrantes indocumentados son elegibles para el pago. Hay un cheque de $1,000 para los contribuyentes de California que solo tengan un número de identificación de contribuyente individual y TIN. El gobierno estatal quiso asegurarse de enviar un poco de alivio para las personas que no fueron elegibles para los estímulos federales. Para todos aquellos contribuyentes que presentaron su declaración de impuestos después del 20 de agosto, deberán esperar alrededor de 45 días para recibir su pago de alivio económico. Muchas gracias por quedarse hasta el final de este video. Te agradezco y por sobremanera le voy a agradecer si se suscribe a este canal. Recuerde que se está acercando ya la temporada de impuestos. Habrá mucho dinero que se emitirá por el IRS para los nuevos reembolsos. Todo lo que necesita saber va a encontrarlo en este canal. Además, puede aprender a prepararse su propia declaración de impuestos. Así que no se pierda. Aquí estaremos. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente video. Nos vemos en el próximo video.